Que no quedo ya, de la sudada que llevo Y la... bueno, la cámara no se verá, pero aquí hay una inclinación Que yo creo que aquí hacen lo de los quesos, eso que tiran rodando Y tienen que coger la gente Tela, ¿eh? Ahora que hay... ¿Quién viene charrando? ¡Ostras! Increíble lo que estoy viendo Seis garrafas de agua No ¿Doce? ¿Las garrafas? ¡Ah, sí, el otro brazo más! Después de esto ya, a ver, esto ya te dice ¿Qué hago yo aquí? Acabo de venir abajo Bueno, ya estamos aquí en las banderitas Que cada vez nos tiramos más para arriba Ahora bajar un poco Bueno, nos zumbamos y a descansar Gracias Tela, qué guapo la nieve Ay, ay, que aún tiene fuerza para correr Mira, ahora veis para dónde está Tenemos que bajar A ver, que tú haces parada técnica Tela, ¿eh? Es que hasta las dos y media no me dejas escaparme Ah, vale, entonces... Qué guapo Increíble 20,6 grados 5 horas 45 de carrera Y la nieve Ahí estamos Ahí arribita Ahora bajaremos Y si podemos coger inercia De un tirón para arriba Bueno, ya tenemos Algo más en la mochila Qué tal, bien Bien, bien Eh, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, aquí un compañero Disfrutando de la montaña Sí, claro Sí, sí No sé si estaremos No sé si estaremos para Bartolo La semana que viene Una pasada en las pistas Alucinante Sí, está subida Me encanta Vamos a ver Como te ha gustado Tienes otra para luego Pues bien Vamos a A por un sándwich de nocilla De la mujer De hecho, que te ha preparado Y a la marcha No hay palabras Para describir esto Increíble, ¿eh? Cómo pueden haber sitios así Y que muchos de nosotros No los hayamos visto en la vida Es increíble, ¿eh? Y con nieve ya Bueno Estamos bajando Estoy padeciendo mucho la bajada Me duele bastante la rodilla derecha Tengo que apoyarme mucho en los bastones Y ir muy despacio Creo que ya el trotar para mí se ha acabado Voy a andar rápido Con lo que pueda Y ayudarme de los bastones Para no cargar la otra pierna Ni fastidiarme en mala rodilla Ahora en Bielsa valoraremos Pero yo creo que sí Que estoy para continuar Bielsa Kilómetro 43 Y la afición que se anima Venga, gracias Afición Vale 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 Anem a avitallament Duem 6 horas 54 Y sobre el kilómetro 43 1023 de altitud Gràcies, muchas gracias La gente disfrutant Vale, buen profit Ahí, ahí disfrutant Venga Y aquí estamos En Bielsa Bueno, estos dos de la maratón Ya han llegado Vale Kilómetro 43 Nos queda poquito ¿Lo tiras? Sí Perdona ¿Sigues? ¿Sigues? ¿Eh? Sí, sí, sí Perfecto, sigue Vale, gracias Bueno Vamos a avituar un poquito Y a seguir la marcha Aquí Un poquito de 6 Es como un salsuamo Aquí Muy bien Queda menos ya Ya queda menos Sí Ya hemos visto la maratón Bueno, ya es Ahora Apretar las piernas para arriba Sí Y ya dejarse caer Bueno, 8 kilómetros Ya, eso es para arriba Sí 8 Ahí Vamos 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 Aquí está la meta para los maratonianos Que nos bajaban como kamikazes Sabiendo que les quedaban apenas 6 kilómetros de bajada Yo fastidio un poco de la rodilla Pero la verdad es que cuando hablo con la mujer yo eso me animo Y con ganas de seguir Voy a tomarme un chupito y para arriba Después de este maravilloso ritualamiento porque iba desde antes de Bielsa sin agua Se me ha olvidado llenar agua en Bielsa Estamos ahí donde acaba la naranja en la línea negra Y ahora viene otra subida Para darle caña Y nada Vamos a seguir para arriba ¿No? Ostras Es que no abandonaré Me quedaré ahí Madre de Dios Llevamos sobre 47 y pico kilómetros 8 horas 11 Con una altitud de 1439 Y aún tenemos que subir a 2100 creo que es Está poniendo una ojera para subir ni nada Pero bueno Momentos así Hacen aún no olvidar La dureza de las carreras Y lo mejor de esto es Ahí va la llena de barro No hay que remover nunca el agua Estoy demasiado Ostras La próxima vez me tengo el bañador Increíble Mira que maravilla Por favor Bueno Hay que seguir Disfruta un poquillo Agua fresca Buenísimo Sí, 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 sí Claro Claro Y aquí están los ultra Aguantando lo que nos echan Echando montaña Ahí está Siguiente objetivo Hay que llegar ahí Perdonad que me tiemble todo Pero es que estoy hecho polvo Hay que subir hasta ahí Que no es ninguna tontería Estos dos minutos descansando Hay una sombra Porque esto es ponerte la calor que hace Y eso Vamos a seguir La Cruz de Guardia Venga campeón que ya estamos aquí Espera que aún me quedan 10 pasos Me cago en 10 pasos Increíble esto No había No había No había que me apoyar No había un collado para pajito Para pasar O con este ya, ¿vale? Una vez que se me quedan 10 pasos Esto se que es a montañas Esto se que es a montañas Increíble Llevamento Serveta, sobre kilómetro 57, uno más que cae. ¿Qué tal, ficha? Sí, sí. ¿Puedes un camarito? Sí señor. Claro. A un ritmo de cuatro y pico, estos son los últimos cuatro kilómetros, o tres kilómetros, yo que sé. Ya estoy oyendo la meta. Me gustaría agradecer por el apoyo técnico a mi hermano, gracias a su termómetro, como podéis saber la temperatura en todo momento. Gracias a su GPS que nos daba todos los datos y nos decía que todo el rato corre más, corre más. A mi mujer por su apoyo telefónico. Gracias por sus sándwiches de nocillas que me dan vida. A mi peque también. Pensar en ellas me da fuerza. Y sobre todo, el polocecito seguro que me envía mi mujer. Que me viene sin dinero. Sin dinero, sin la cartera. Y ya estamos. Con un tiempo sobre 12'7. Aquí estamos. La cara de la victoria. 346. Un fuerte aplauso. Es ahí el ganador del sobrebre. Muy bien amigo, muy bien. Este es mi amigo. Mi amigo Tofi. Que me va a estar esperando aquí toda la tarde en la meta. Y aquí estamos los dos felices y contentos. Tomando el sol un poquito. ¿A que sí? Ahora, a descansar un poco, a tomar el sol y a comer algo. ¿Tú qué dices? Bueno, después de una gran carrera, un gran descanso. Aquí estamos, al solecito. Después de una ducha, yo que sé que fría está ese agua. De aquí disfrutando de un atardecer. Bueno, os tengo que dejar. Voy a hacerme una cerveza y a comer. Una carrera. La verdad es que los colaboradores y todo, de puta madre. Los colaboradores y todo, muy guay. Ha sido muy bien organizada. Muy dura. Pero bueno, ya estamos aquí. A llegador. Y después de la jarrita de cerveza, bueno, para el vasito. Ya no queda casi nadie. Nos vamos al comedor a por el plato. ¿Yogur? Mmm. Artesano. Una maravilla. Y unas patatitas. A ver si nos reponemos un poco. Eso sí. Tiene la ceniza. Estaba yo pensando. No, aún no he estirado. Mira, mira, mira. Estiramos. Contraemos. Mmm. La hemos estirado. Ahora a comer un poquillo. Venga. Adelar. ¡Salima! Seguimos en el Kitarre. Gracias.